Los trabajos que motivaron la suspensión del líquido en toda la ciudad son de tipo eléctrico, sin embargo aseguran que aprovecharán el corte para cumplir con algunos mantenimientos y realizar seis empalmes que contribuirán en la prestación del servicio. Y adicional, trabajos en nuestras redes, con los trabajos que se vienen haciendo de reposición de redes, vamos a hacer seis empalmes en diferentes sectores de la ciudad, en Buenos Aires vamos a hacer cuatro y en Eiscredial dos, inclusive en Pueblo Nuevo y otro, entonces vamos a aprovechar ese corte para hacer también conexiones de redes existentes con las nuevas redes que se están instalando de PBC. El horario comprendido entre las 1 y 30 hasta las 6 de la tarde fue escogido según funcionarios de la empresa Aguas de Barranco Bermeja, teniendo en cuenta el consumo en la ciudad. Nosotros aquí de acuerdo a las estadísticas de consumo en nuestro sistema de macromedición, observamos que el máximo consumo horario se da en horas de la mañana, se está presentando alrededor de las 9, 10 de la mañana, es donde la comunidad, nuestros clientes consumen más el líquido. Y hemos observado que después de la 1 de la tarde ya el consumo baja en la ciudad. Habrán algunas alteraciones en el líquido una vez se normalice la prestación. Esto es normal en cualquier tubería que se descompensa, nosotros actualmente podemos tener presiones altas y cuando quitamos el agua potable la presión va a cero, las tuberías quedan vacías, nuevamente cuando reiniciamos el envío de agua potable vuelve a subir la presión y eso lo que hace es desprender todas esas partículas que están adheridas en la parte interna de la tubería y eso se ve reflejado en los grifos de las viviendas. Recuerde adoptar planes de contingencia para evitar desabastecimiento durante las horas de suspensión.